...tras dos meses en nuestra ciudad esperando ser inscritos... ...Luis Fernando Garrido ha sido presentado esta mañana... ...como nuevo jugador del Córdoba Club de Fútbol... ...dos meses de adaptación para el jugador sudamericano de 29 años... ...que se ha mostrado muy feliz de estar en Córdoba... ...Garrido ha comentado que viene a aportar su granito de arena al equipo... ...al que le gusta jugar muy bien al fútbol. La idea del profe está clara ¿no?... ...sabemos lo que tenemos que hacer ahí dentro... ...para rendir, para bienestar del equipo, tácticamente... ...lo que el míster quiere y bueno, eso es con trabajo... ...la verdad que he venido a un gran equipo como el Córdoba... ...la verdad que los partidos que he visto, he visto muy buena disposición... ...un equipo que le gusta atacar... ...y bueno, pues esperemos como te digo... ...aportar nuestro granito de arena para lo que va a ser el equipo... ...por si bien sabemos no es nada fácil, pero bueno... ...primeramente Dios y todo pueda salir bien. El hondureño firma temporada y media con los blanquiverdes... ...y podrá ser de la partida este mismo domingo... ...a las órdenes de Arnés en Granada. Tras la salida de Ortuño, el Córdoba... ...espera en esta jornada de jueves dar salida a Fernando Román y Víctor Ruiz... ...para incorporar nuevos jugadores que ayuden a Garrido y el resto... ...a lograr el objetivo del club, que no es otro que ascender. Bueno, me gusta ver lo que es la Liga Española. El Córdoba ha estado en primera edición, lo he visto jugar. Vuelvo y repito, para mí es un sueño estar en un equipo como el Córdoba... ...un equipo que ha estado jugando contra los mejores... ...y bueno, ahora que somos parte del equipo... ...venimos con la ilusión intacta de poder hacer grandes cosas... ...pero somos conscientes de eso, que eso es en base a trabajo... ...y en base a trabajar siempre para el equipo... ...que como vuelvo y repito, es lo más importante siempre. Gracias.